Bueno, el día de hoy, como lo habíamos dicho en nuestra rueda de prensa del día de ayer, estamos aquí para presentar una denuncia de hechos en contra del gobierno del estado por la adquisición de los terrenos que ya fueron donados a la Sedena. Ese es nuestro motivo por el cual estamos el día de hoy y yo quisiera dejar a mi compañera y futura diputada federal, a Marta Cepeda, que diera los pormenores de esta denuncia que estamos presentando el día de hoy. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Como se ha comentado, venimos a presentar una denuncia de hechos por la presunta comisión de delitos que tienen que ver con la adquisición de este predio que ha sido donado recientemente a la Sedena para que haya una transferencia de la zona militar del corazón de la ciudad en Colima capital. El fin con esta denuncia sí es para que se investigue, sí para que se delinden responsabilidades, pero preponderantemente porque queremos ponerle ya un alto al gobernador. Este gobernador, falto de liderazgo, no resuelto resolver los problemas de Colima, sino más dejando ver sus capacidades y sus intereses específicos en la venta de bienes raíces en el despilfarro, no solamente del área público, sino del patrimonio público del estado de Colima, que tienen ya antecedentes. Este no lo podemos ver como un hecho aislado. Esto comenzó, esta historia se comenzó a escribir cuando se tuvo al gobernador interino Ramón Pérez Díaz, que casualmente es quien hoy da esta escritura pública, donde se le dona a la Secretaría de Marina más de 300 hectáreas para que se construyera y un complejo de la Secretaría de Marina que se le dio el plazo de dos años, mismo que ya transcurrieron en exceso y no se ha puesto ni la primera piedra. Esta compra se le da casualmente a un funcionario del gobierno del estado, que es el director general de protección civil, que ya todos conocemos, Melchor Urzúa, y fue dinero mal invertido porque todavía este complejo no existe. Después se viene la compra del predio de la campaña. Esta venta que se dio por 160 millones de pesos, cuando tres años antes el gobernador Mario Anguiano Moreno había anunciado que iban a comprar 36 hectáreas más, es decir, 136 hectáreas, a un precio menor, a un precio menor a los 100 mil pesos, a 100 mil millones. ¿Qué hace el gobernador años después? Compra menos en 160 millones. Y además es una compra que se hace a personas vinculadas a una inmobiliaria, vinculada con el expresidente Salinas de Bortari, así como el negro Durazo, y que además la campana ahí está, sin ser productiva para la ciudad, para el estado, puesto que actualmente está en litigio. Es una compra nuevamente sospechosa a precio alzado, de la cual no se dan las explicaciones, no se dan las aclaraciones, y hay una inversión que consideramos que no debió haber sido prioritaria. Luego se da la concesión de nuestro patrimonio público, histórico y cultural, como es el Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez, que se entrega por 25 años a título gratuito, que además con recursos públicos todavía que está recibiendo esta empresa privada, que ha sido un fracaso. El Parque Regional hoy no cumple su función, pero además evidencia este negocio de beneficiar a particulares para que haga negocio con el patrimonio público. Luego se viene el mercado de los pescadores, se viene también el auditorio de Madrid, 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 todos ellos han sido fracasos. Hoy nos encontramos con un nuevo capítulo más de esta historia, que es la inversión, no solamente de la compra de este predio, sino la inversión de más de 300 millones que se van a hacer para que se pueda adquirir lo que hoy se conoce como la zona militar, que además le han hecho una calzada muy bonita, le han invertido más de 30 millones, sospechosamente en un momento en el que se habla de que se pretende generar esta inversión, sí, de recursos públicos, pero para beneficiar en un momento dado beneficios particulares con una asociación público-privada que se pudiera destinar nuevamente para que con recursos públicos los particulares hagan negocio. Entonces parece ser que este grupo político que encabeza el gobernador, pues sus intereses son más de tipo de negocios, sus intereses más es dilapidar el patrimonio público, los recursos públicos, más allá de entender cuáles son las prioridades de la gente. La gente lo que necesita hoy es ser bien atendidos en materia de salud y ¿qué tenemos hoy con el sector salud? Pues que está totalmente abandonado, no hay ni siquiera vacunas, no hay vacunas para recién nacidos, no hay el tratamiento médico, no hay la atención y además esto no es algo que lo digo yo, lo han dicho los médicos que reiteradamente han hecho pagos laborales, así como también la situación de la inseguridad. Entonces las prioridades del gobernador no son las prioridades de la gente, las prioridades del gobernador son hacer negocios, es utilizar los recursos públicos y el patrimonio para beneficiar en negocios de particulares y desde luego pues estamos convencidos de que esto no puede acontecer, seguir de esta manera. Van dos años y esto es el reflejo de este gobierno, si no le ponemos un alto, pues entonces seguramente terminaremos, se terminará vendiendo nuestro estado. ¿La denuncia es por todos estos casos o solo por el... ¿Cuáles son los términos? La denuncia en este momento es únicamente por lo que hace a la compra-venta de este predio del municipio de Tisila. Únicamente es por este hecho, sin embargo lo estaremos rebusteciendo para que se acompañen de todas estas situaciones que se han presentado. ¿Qué se acusa? ¿Qué se señala? Es una denuncia de hechos. Nosotros damos los hechos y la Procuraduría tiene que poner el derecho. Ellos tendrán que decir qué delitos son los que se tipifican. Donde hay presumiblemente situaciones muy graves que van desde el cohecho, desde el peculado hasta en un momento dado la defraudación fiscal, e incluso tráfico de influencias. Es decir, hay una gama de delitos, una colusión de servidores públicos para comprar a precio alzado un bien, un predio que hace menos de un año tenía un precio inferior. Yo les quiero comentar algo. Pero hace como año y medio, y a veces se le olvida al gobernador lo que dice, y lo voy a decir cronológicamente, hace un año él nos comentaba en una reunión que la Sedena había solicitado cambiarse de lugar porque ya estaba en una zona céntrica y lo que aplicaba a nivel nacional era que se salieran a las orillas de los estados. Y él nos dijo, ya hay un terreno. Y nos dijo que había un terreno precisamente en Piscila. Así quedó. Pasaron los meses y nuevamente se retomó el tema. Y cuando nos dicen en el Congreso que ya se había dictaminado y que se iba a donar el terreno, dijimos y creíamos, porque eso también el gobernador nos engañó. Nos dijo, se va a donar el terreno en Piscila. Ah, ok. Creíamos que era aquel terreno que nos había mencionado. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando nos convoca a una reunión para decirnos cuál va a ser el mecanismo y qué se va a hacer, dónde son los terrenos de la Sedena actualmente, o nos enteramos de que no eran los terrenos que un año y medio antes nos había dicho, sino que eran unos terrenos que se adquirieron en los 58 millones de pesos y que nueve meses antes, curiosamente, los adquirió un particular, para ser exactos, en mayo y que en enero de este año el gobierno del estado los compra en 58 millones. Y a pregunta expresa, ¿por qué se había tomado la determinación de comprar un terreno cuando ya había otro que era destinado para eso? La fácil. Dijo que el general y su equipo de trabajo que no cubría las condiciones en el terreno que estaba para construirlos y que ellos querían el terreno de enfrente y que por eso se compró. Esa es una historia y es un cuento de verdad de hadas, esa nadie se la cree y es por eso que decidimos venir y presentar esta denuncia porque yo creo que ya basta de que le esté viendo la cara, no a nosotros, le estamos viendo la cara a toda la sociedad de Colima queriendo hacer negocios. Parece ser que este gobierno, en vez de ser un gobierno que debe estar viendo por el bienestar de los ciudadanos de Colima, parece una inmobiliaria de compra y venta de terrenos y de hacer negocios con el patrimonio de todos los colimenses. Bueno, diputado, ¿por qué en su momento ustedes, de la reunión que tuvieron con el gobernador, ¿por qué no ustedes, como un parlamentario del PAN, no tomaron posicionamiento respecto a eso del terreno? Repito, repito, él nos había mencionado de un terreno y lo vimos. Ustedes les consta que frente a este terreno hay unos terrenos que son del gobierno del estado, que ya no se le hubiese invertido nada, que cubría con las hectáreas que se pretendía. Sin embargo, el gobernador nunca nos dijo eso y es hasta que se hace esta donación que lo aprobamos inclusive nosotros, es cuando nos cita a la Casa de Gobierno y nos dice cómo estuvo el asunto, como se los estoy platicando. Creo que eso es lo que no se vale. En el dictamen, cuando ustedes aprobaron esta donación, ¿no viene el precio? No, viene una donación, es una donación. Pero no es el valor. Viene como donación. ¿Cuál es el valor en que lo compra el gobierno? El precio que lo compra el gobierno son más de 58 millones de pesos y lo que lo adquirió la particular Marisela, el nombre Marisela, es 1.200.000 y tantito más. Una diferencia de más de 57 millones de pesos. Ayer se expone por parte del gobernador un avalúo que dio a conocer también en su cuenta de Facebook del gobierno. ¿Qué opinión le mereces? Yo creo que podemos ir, ahí muy fácil, podemos ir a Pisila con los ejeriatarios, con la gente de ahí y yo creo que ellos nos van a decir cuál es el valor real de sus terrenos. Es un terreno que no tiene agua, son terrenos que no sirven para, que no tienen riego, o sea, son de temporal, no cubren con un requisito pues que le dé esa plusvalía y yo soy de esa idea. Vamos a ir viendo preguntar a la gente de Pisila en cuánto valen esos terrenos y si está correcto lo que nos propisa el gobierno comprar. ¿No es un tanto ilógico, diputado, de que un ejemplo por hectárea cueste 1.50 promedio? Ilógico es lo que hizo el gobernador y lo que ha seguido haciendo, comprando, como ya lo mencionó nuestra futura diputada, comprar terrenos, eso es ilógico, en vez de invertir en seguridad. Comprar terrenos es ilógico en vez de comprar los medicamentos para los niños de cáncer. Y lógico es que siga comprando terrenos en vez de capacitar a nuestras policías, de capacitar a todos los cuerpos policiales, eso sí es ilógico, lo que hace el gobernador. El domingo pasado, pues, en la manifestación, mucha gente decía que ya se hacían acciones electoreras por parte de algunos que buscaban cargos públicos. ¿Esta acción no se puede tomar? El domingo pasado, ¿en dónde, perdón? En la caseta. No, ahorita estamos hablando de la anuncia. No, pero estamos hablando acerca de que si no se puede tomar una situación electoral. Sí, si gustas, terminamos lo de la denuncia y ahorita ya a tiempo de la caseta. ¿La denuncia no podría ser una situación electorera? No, no es electorera. Ya se explicó, es una denuncia, de hecho, si se va, la Procuraduría es la que va a tener que investigar si tenemos o no tenemos razón en lo que estamos diciendo. Muchas gracias. ¿Ya terminó el protocolo? ¿De quién lo presentaron? No, todavía no he terminado el protocolo y dando un poco de respuesta a tu pregunta de si esta pudiera constituir un oportunismo electoral. De mi parte, saben las luces que hemos encauzado, que todas han sido en la búsqueda de ir a defender el patrimonio público. Nos preocupa ver cómo haya esta inversión de cerca de 500 millones para poder tener un predio que además no va a terminar siendo un predio para el goce y el disfrute de la población colinense, sino para generar ahí los intereses económicos de los amigos del gobernador. Desde luego que siempre es un momento oportuno para que se vaya a defender, se salga a la defensa del patrimonio y de los recursos públicos del erario, que no son del gobernador. Él puede comprar y vender al precio que él quiera, si él quiere pagar 5 millones por una hectárea que las pague, pero que las pague de su bolsillo. Cuando se trata de los recursos públicos, estos se deben de cuidar. Se tienen que cuidar y además también desquinar para lo importante y en este caso lo que nos preocupa es que vemos que no es tan desquiveloso para lo importante y creemos que es un buen momento para que se le ponga un alto a estos afanes comerciales, a estos afanes económicos de este grupo, que no solamente es el gobernador, son varios funcionarios públicos que han actuado como un modus operandi, ya en todos estos casos que he referido. Como una gran estafa. ¿Quién está teniendo la diligencia? Estamos ahorita en la recepción de la denuncia, la está revisando el agente de la mesa, no los ha recibido aún, están revisando los anexos que se están incorporando, así como los delitos que se están señalando en el propio texto y el cuerpo de la denuncia. Pues bueno, vamos a esperar aproximadamente unos 30 minutos para que ya sea debidamente recepcionado y entonces se nos llame a una siguiente diligencia que sea para la ratificación de la misa. ¿Confían en las instituciones? Desde luego que sí, tenemos que confiar, es lo único que tenemos. ¿Cuánto tiempo pudiera resolverse esta situación? Bueno, no va a ser pronto, nuestra justicia desafortunadamente no es ni lo esperita que lo quisiéramos, sin embargo, bueno, pues hay que tener paciencia, tendremos que aportar elementos probatorios, entre ellos vamos a traer testigos a colindantes de visita que saben cuánto valen sus parcelas, así como también vamos a ofrecer nuestro propio avalúo por un peritaje que nos determine un perito evaluador que se ha acreditado aquí ante la Procuraduría para que se determine cuál es el valor real, porque no confiamos en ese avalúo que se va a presentar, no corresponde con la realidad. La verdad, una hectárea no vale 900 mil pesos o cerca de un millón de pesos. ¿Esto aquí queda o lo llevan a México? No, de hecho, comentarles, este es un caso que ya es a nivel nacional, ya es conocido en todo el país, ya periódicos del ámbito nacional como El Financiero ya sacaron esta compraventa de 58 millones de pesos, entonces no solo es de aquí, o sea, ya todo México está enterado como se enteró de cuando compraron la campana, de como cuando se enteraron y esperemos, nos vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque no se vale que sigan usurpando la tierra y el dinero, como ya lo dijo Marta, pues si es dinero de él, que compre hasta lo que quiera, pero es dinero de todos nosotros, de todos los ciudadanos. ¿Cómo se va a presentar el perito evaluador? ¿Cuándo sería eso? Cuando nos lo determine la Procuraduría, de acuerdo con etapas probatorias, ellos nos podrán que recitar a un perito evaluador, que si nosotros no estamos de acuerdo con el dictamen, tendremos la oportunidad de decir. Bueno, pues bueno, aportar los elementos probatorios que se necesiten. Además decirles también que este no es un hecho aislado, Colima no está aislado de una situación que se viene dando a nivel nacional, precisamente con este programa de reubicar las zonas militares para sacarlas de los centros probacionales. Este hecho se ha dado también en otras ciudades del país, particularmente uno en la Ciudad de México, que en su momento pues estará dando a conocer de cómo se ha convertido en un modus operandi para generar recursos financieros, cuantos hicimos y negocios particulares con patrones públicos, como son las zonas militares. Muy bien, gracias.